Bienvenidos a esta hora, ya estamos en la séptima hora del día martes. Bueno, terminando la jornada académica, ¿no? Bienvenidos a nuestra asignatura lectura crítica. Vamos a continuar con nuestras actividades académicas. Entonces, siempre tiene que mirar hacia adelante, ¿no? Con éxito, positivismo. Usted siempre debe luchar por sus sueños, los ideales, lo que quiere alcanzar estudiante. Suerte para toda la semana con nuestras actividades, también en nuestra vida personal, en nuestra salud. Les deseo mucha suerte y éxito. Vamos a continuar ya. Bienvenidos a la semana. Nosotros ya terminamos la temática del vocabulario conocido, ¿cierto? Confírmeme para hacer un taller. Vamos a estructurar, Arianna. Sí, Lizen, ya acabamos de SDI. Ya. ¿Aún no hacemos el taller? No, Lizen, aún no armamos el taller. Ya listo. Entonces, estudiantes, ¿qué hacemos? ¿Talier? ¿Una actividad colaborativa? ¿Preguntas con alguna actividad investigativa? Que usted aporte. Confírmeme. ¿Trabajamos? ¿No le escuché? ¿Cómo era? ¿Cómo es esto? ¿William, qué dijo? ¿Está bien? Sí, ya. Siga, siga. Sí, William, dígame. No, nada más, se lo es. Perdón, no le escucho bien, o no sé si es mi internet o el tuyo. Un taller, me dijo, ¿ya? Sí, se lo es. Ahí, ¿quieren? ¿Están de acuerdo para hacer un taller? Bueno, ahí vamos. Sí, sí, sí. Combinando con algunos reactivos, por favor. Con algunos reactivos vamos combinando, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en sus materiales y vamos a poner asignatura, lectura crítica, el tema, vocabulario conocido en la confesión lectora, que ya tiene el organizador gráfico en su cuaderno, y la fecha, hoy estamos 9 de noviembre del 2021, y un taller, ya, con la información que usted ya tiene, en su cuaderno estructurado, vamos a ir haciendo, estudiante, por favor, vaya tomando nota en su cuaderno o en sus hojas de carpeta, en lo que usted trabaje, sobre este taller, porque vamos a ir estructurando las preguntas, y vamos a ir con la colaboración de ustedes mismos, contestando. Y ya está lista la actividad solamente para que usted la suba a la plataforma de eDucal, nada más las actividades las estamos realizando, aquí mismo, estamos de acuerdo. Bueno, listo, listo, vamos. Talier me dice William, como nadie más me dice nada, estamos de acuerdo en que vamos a hacer un taller. A ver, con algunos reactivos, señores, puede ser opción múltiple, puede ser completar, preguntas abiertas, no solo abiertas, puede ser verdadero y falso. Con esos reactivos podemos trabajar y estructurar el taller con la temática que ya hemos analizado. Bueno, ayúdeme, la primera pregunta, voluntarios, y si no, tengo que nombrar. Si no, nombro a la persona que me va a ayudar. No, listo, vamos a ver. Ismael. Ismael Burgos, alguien se me salió, me parece. ¿Qué es el vocabulario? Sería definición. Mejor, mejor, ¿para qué? ¿Para qué es esencial el vocabulario? A ver. Para. Para, a ver, escrituremos. ¿Para qué es esencial? ¿Por qué es esencial el vocabulario? ¿No será mejor? ¿Crees, Ismael? Sí, también queda, de cualquier forma, sí está bien, Lince. En la comprensión lectora, pero. Sí, en la comprensión lectora. ¿Qué es el vocabulario? También lo proyecto para el otro tercero. Ya sabe que el curso que le tocó hacer los talleres se proyecta para los dos cursos, ¿no? Entonces, por eso yo no pongo contestación. Solamente unas líneas, pero su compañero Ismael va a dar la contestación correspondiente para que usted tome nota. Aunque usted ya tiene la información en su cuaderno también, usted se puede ayudar con esta información. Ismael, ¿me puede ayudar con su respuesta a la pregunta que usted formuló, por favor? ¿Es esencial para conocer el significado de diversos tipos de palabras? Dice que es esencial porque así nosotros podemos conocer el significado de diversos tipos de palabras y también de expresiones. ¿Sí? Pregunta dos. ¿Quién me ayuda? Le dicen, puedo decir yo, pero una de verdadero y falso. Ya. ¿Y cuántas va a formular de verdadero y falso? Solo tengo una hasta ahora. Bueno, mientras yo pongo la orden, piense si quieren unas tres ya para poder insertar una tablita. Ya. Pongo la orden y piense ya un ratito. Los demás estudiantes también vayan pensando, por favor, que colaboren. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Dicen, estoy viendo. A ver, yo voy a poner una tabla de tres preguntas y usted formule la una y sus demás compañeros las siguientes. ¿Ya? Así vamos haciendo. Vaya pensando, a ver, voluntarios. No, ya listo. Entonces yo formo. Va pensando Abigail Suárez en otra pregunta de verdadero y falso. Y va pensando Maite. ¿Ya? Espera un ratito, voy a insertar la tabla. ¿Ya? Bueno, yo por lo que estoy en la cómpula, ¿verdad? ¿No es cierto, estudiantes? Pero usted puede, ah, usted también puede trazar una tablita en su cuaderno. Para que se le vea. Ya. A ver, aquí le puse la orden, escriba a ver si es verdadero y o F si es falso según corresponda. A ver, vamos, estudiante, ayúdame. A ver, sería, la riqueza léxica del estudiante depende del conocimiento que posee una palabra o expresión. Verdadero o falso. La riqueza léxica del estudiante. La riqueza léxica de un estudiante depende del conocimiento de los significados de una palabra o expresión. La riqueza léxica del estudiante depende del conocimiento de los significados de una palabra o expresión. ¿Verdadero o falso? No voy a poner la respuesta, por favor, usted pondrá, porque ya lo dije la razón. ¿Verdadero o falso, estudiante? Verdadero. Ya. La siguiente pregunta, el estudiante que le nombré, acropera a la niña Vigail. A mí, la riqueza léxica se basa en la extensión y la profundidad. ¿Verdadero o falso? ¿Es falso? Es falso. ¿En qué se basa Vigail? Profundidad sí es, pero ¿en qué se basa Vigail? ¿Cuáles son las características? ¿Debe de tener ya en su cuaderno? Debe estar su organizador. A ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son las características de esta riqueza léxica del vocabulario? ¿Qué pasó, estudiantes? Gómez, Doménica, ¿cuáles son? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? A ver, dígame. ¿Se basa en la aptitud y la profundidad? Ya, bien. La tercera, Maite. ¿Maite? No sé, él se me encontró una de verdadero. No sé. No, no, no es que no encuentro una de verdadero y falso. Con la información de su organizador gráfico, usted tiene que estructurar. Porque este tema, ya se lo conversó. ¿Sí? No es que la pregunta tiene que estar ya lista, hecha, estructurada. Usted este momento lo va a hacer con su información. A ver, tercero, bachillerato. No me venga a decir, no sé cómo estructurar. Por eso mismo le hago hacer a usted, ya. Y fácil es a mí, persona, como su profesora, hacer yo un taller y proyectarle a que usted copie. No, este es el trabajo suyo después de haber conversado alguna temática. Cuénteme, Maite. Dicen, una de las clínicas de comprensión lectora es memorizar y sintetizar. Es verdadero. A ver, despacito. ¿Una de las técnicas, dijo? Ajá, de comprensión lectora. Es memorizar y sintetizar. Bueno, le voy a poner esta pregunta, ya le expliqué una cosa. Una de las técnicas, se tiene que equivocar, de las técnicas de comprensión lectora es memorizar, dijo. Sí, y sintetizar. ¿Sintetizar? Sintetizar. Bueno, tomémosle esto como una pregunta que usted ha investigado ya, o sea, profundizado un poquito este tema. ¿Sí? Ya, ¿verdadero o falso? Contéstame, Maite. Es verdadera. Una de las técnicas de comprensión lectora es memorizar y sintetizar. Sintetizar. Sí, puede ser. A ver. Pero memorizar, memorizar. ¿Una técnica de comprensión lectora? Ejemplo. ¿Para qué analicemos? Estamos leyendo nuestra obra literaria, La Casa de Bernarda Alba. Ya estamos leyendo el capítulo 2. Entonces, yo como profesora de la obra literaria le digo, hemos leído el capítulo 2 de La Casa de Bernarda Alba. El libro tiene seis capítulos y hemos leído el capítulo 2, ya por decir algo hipotéticamente. Y le digo, ¿me memorizan este capítulo? Pues, ¿hacerán una técnica de comprensión lectora? ¿Me memorizar? A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Si están de acuerdo en que esta pregunta que estructuró su compañera es verdadera? a ver quiero verles porque me parece que están con cámaras apagadas no sé cómo escuchan no lo sé Fernando no está con la cámara a ver quiero escucharles señores estamos en tercero bachillerato y necesito que analice o sea piense lo que está estructurando quiero que sea crítico o sea será una técnica me necesito que me aclaren porque me quedó la duda a mí no sea ustedes así nos tengamos que quedar en la segunda pregunta pero necesito que me conteste esta pregunta me me argumente y una de las técnicas de comprensión lectores del memorizar pueda que sí como no pero quiero que me dé su argumento dice su compañera que es verdadero que piensan los demás no voy a nombrar ay oigan ustedes qué difíciles para poder participar tercero de bachillerato señores estamos a punto de ir a la universidad a ver Alison Gaibor qué piensa que está bien porque dicen cuando nosotros hacemos algo o tratamos de las palabras nosotros tenemos que es que la pregunta no escuché no sé si fue mi internet o el suyo pero se escuchó entrecortado o sea la verdad no le entendí nada o sea yo le estoy preguntando a usted le puse una un ejemplo cuando estamos leyendo la obra literaria ya pero yo a ningún rato le dije no es cierto no es verdad y no es memorizar yo le puse un ejemplo quiero que usted me analice y me dé su criterio me argumente estudiantes no es fácil estructurar cualquier pregunta si uno no tiene su argumentación yo solamente quiero que usted me ayude a confirmar si es verdadero o si es falso a ver Alison no le escuché bien no lo sé si fue mi internet o el suyo y lo que pasa es que creo que la pregunta estaba memorizar unas técnicas y entonces nosotros memorizamos algunas de las palabras o frases para poder expresarnos creo que sí está bien es memorizar algunas palabras ejemplo cuando yo le digo busque una palabra y usted buscan su significado en el diccionario y ya lo queda en su mente no pero porque lo buscó no porque memorizó bueno una de las técnicas dice memorizar sintetizar estudiantes cuando usted estructura en alguna pregunta piense antes de estructura no es estructuro porque estructuro y me libro de esta pregunta porque no tengo el organizador porque demuestran que no tienen la información porque aparte yo en este tema no hablé de esto estamos piénselo por favor para la próxima y por favor tengan sus organizadores siguiente pregunta tercera se termina el tiempo ayúdame a jorge jiménez qué tipos de conocimientos previos usa el vocabulario qué tipos de conocimientos previos usa el vocabulario de conocimientos previos usa el vocabulario de conocimientos previos usa el vocabulario se usa en el vocabulario sí la respuesta por favor palabras expresiones y significados entonces vamos solo así cuatro a ver ayúdame a ver alan alan masapón el vocabulario perdón en qué nos beneficia el vocabulario les dije, bueno, vamos a poner pero les dije con algunos reactivos respuesta nos beneficia la comprensión doctora para si puede comprender los significados de la clave nos beneficia en la comprensión doctora para poder comprender significados de algunos términos cinco a ver estudiantes, recuerden yo les hablé de la riqueza del uso del lenguaje les hablé también de lo que es lo perceptivo lo léxico, lo sintáctico lo semántico también conversamos sobre lo que es la sinonimia, la antonimia hiponimia hiperonimia tiene, o sea, información para poder estructurar las preguntas correspondientes estudiantes, qué difícil se los hace a ver, patricio dice y dígame podríamos poner como las definiciones de perspectivo léxico y eso y unirles de acuerdo con cuál va o sea, vamos a unir con líneas ajá, o sea, yo digo eso, poner ya, ya, a ver piense, piense niña una una con líneas las respuestas correctas ya ¿en qué preguntas ha pensado? o sea, digamos poner perspectivo ya, pero dígame usted mismo la información perceptivo léxico ¿cómo? primero anotemos y ponemos ya las respuestas perceptivo el otro léxico sintáctico y semántico léxico sintáctico y semántico ya ¿qué ponemos? como hay que unir hay que estar en desorden ¿no? ¿qué ponemos en perceptivo? pero en resumen niña en palabras claves información por el sentido de la vida o tacto información por el sentido de la vida o sentidos de la vista y tacto así de la vista perdón pero no debemos de poner en el mismo orden a las respuestas correctas ya debe estar en desorden para que puedan unir yo le voy yo le voy diciendo y ahí te ponen en desorden esta niña quiere que yo le dé haciendo ya vamos ¿qué dice la otra? vamos a poner acá abajo ¿qué dice la otra? identifican las letras y los sonidos que representa identifica letras sonidos listo siguiente la otra analiza al formar oraciones y párrafo analiza ¿no lo escuché? analiza la relación de palabras al formar oraciones y párrafo analiza la relación de palabras así nomás y la última comprende el significado del texto señores ustedes lo unen bueno por cuestión de tiempo necesito que usted structure unas dos más personales suyas referente al tema para tener siete preguntas sería las seis las siete listo alguna pregunta alguna duda tomaron nota ¿tienen alguna inquietud alguna pregunta alguna duda estudiantes no bueno entonces nos miramos y nos encontramos la próxima hora de clase ¿está bien? listo gracias hasta la próxima hora ¿no?